Mirad lo que me he encontrado hoy en Madrid. Buenas, velcome a todos. Resulta que en esta calle precintada está prohibido aparcar, por eso la han precintado y han puesto vallas. Resulta que no se puede aparcar entre... bueno, se lleva borroso, pero entre el 29 a las 9 de la tarde, al viernes 3 de la tarde. Se avisará a la grúa municipal. O sea, no se puede aparcar y por eso avisan a la grúa. Bien, vamos a ver qué calle es esta, porque yo de momento veo un coche aparcado. Y bueno, todavía no estamos a lunes, ¿vale? Que es cuando no se puede aparcar. Pero resulta, oh, albricias, que esta calle está señalizada con esta señalaca de prohibido aparcar. O sea que da igual que haya una obra o lo que sea, no se puede aparcar. Y aún así los coches aparcan y tienen que marcar la zona con prohibido aparcar para que la gente no aparque. ¿Qué es esto de verdad? Esto es... es pena.